Hola a todos, bienvenidos a Detective y ya sé que van a ver distinto la manera en que tenemos y como les mencioné algún publicado la semana pasada, hace casi, sí, hace una semana en la pestaña de comunidad justo les dije que estaba yo en medio de una mudanza y sigo en eso yo creo ya para el siguiente lunes a más tardar ya está todo como estaba antes, ¿no? un poco mejor, a lo mejor voy a ver qué cosas cambiamos pero eso no es el tema del video, el tema del video de hoy es esta cámara que nos mandan los amigos de Red Lemon de antemano, muchas gracias a ellos por mandarla es una cámara de seguridad Wi-Fi móvil, ¿sabes? de las que pueden girar 360 grados bueno, casi 360 debido a que puedes rotar hacia izquierda, derecha, arriba y abajo entonces está bastante, bastante pequeña, eso sí te lo digo, links abajo en la descripción hoy vamos a tener unboxing y este mismo video va a ser unboxing en vivo porque de hecho ya llevo más rato con ella, de hecho ya está abierto el sello solo se las empaque para que vieran cómo les va a llegar a ustedes ya les enseñaré la aplicación, cómo está la cámara y comenzamos y de nuevo si Red Lemon nos mandó esta cámara aquí al canal para que la revisemos gracias a ellos está aquí y pues vamos a ver las características tenemos calidad en HD, alta definición, tenemos conexión inalámbrica, sensor de movimiento micrófono integrado, visión nocturna, que sí, tiene unos LEDs infrarrojos entonces sí, aquí es todo un poquito el sello de pues de garantía de saber que es nuevo tu producto, pero dice que puedes controlar el movimiento transmisión de audio bidireccional, es decir, tú puedes escucharlos y te pueden escuchar a ti a través de la cámara monitoreo en tiempo real y almacén archivos en la nube de este lado solo Red Lemon y aquí la imagen que ya tenemos de la cámara vamos a abrir esto, a ver cuando les llegue pues les va a llegar bien empacado todo Red Lemon manda sus cosas bastante rápido, llegan en torno a dos a tres días dependiendo el estado donde estés, pero pues si llegan bastante, bastante rápido aquí tenemos un manual el cual se apachuró un poco pero es un manual de este estilo, sabes, de los que salen como pequeño corrión tienes que bajar esta aplicación a tu dispositivo, vamos a enfocar aquí ya sea YCC365 o la versión Plus si no me equivoco yo tengo la versión Plus solo porque pues dice Plus y ambas funcionan entonces no hay problema tenemos un diagrama con las cosas que tiene los LEDs, el lente, sensor de luz, micrófono, ranura, microSD el altavoz, puerto de carga microSD, antena Wi-Fi y botón Reset aquí nos dice cómo instalar la cámara que es como cualquier cámara Wi-Fi tú lo vas a conectar a dos ruiditos, dos beeps como nos dicen justo aquí aquí en el manual te dice prácticamente todo y también nos detallan que la microSD se llega hasta 128 GB que él puedes poner la capacidad pero no viene incluida así que tienes que tomar eso en cuenta para que la microSD, para que te guarde los videos si puedas tú tenerlos revisados después esta cámara como tal no la recomendaría yo personalmente para exteriores si la vas a dejar a la intérprete es decir, si la vas a poner a lo mejor en un saliente imagínate que esto es un edificio tiene un saliente aquí la quieres poner acá donde va a estar protegida del agua en la mayor parte ahí sí pero si tu edificio no tiene nada y le va a dar todo yo te recomendaría que no esta es más bien una cámara que queda bien en interiores a veces en un cuarto donde quieres estar revisando o afuera pero como te digo con algún saliente que la proteja ¿por qué? porque como se mueve y se rota es difícil que esté 100% sellado además de que no lo indica en las instrucciones ¿no? el cable microSD que te incluyen excelente que te incluyan todo mira un cubito de carga el que si ya tienes uno se lo puedes regalar algún amigo que no tenga porque se compró un iPhone y Apple está salvando el planeta con no darte esto ¿no? lo salva pero gasta más en transportar en hacer cartón en hacer plásticos y en vender aparte los cubos pero ellos están salvando el planeta ¿no? entonces aquí está esto tenemos también aquí esto que es para fijarlo a la pared esto va pues obviamente taqueteado a la pared fijado esto va en la cámara y pues ya puedes imaginarte cómo funciona ¿no? si lo quieres poner en una esquina de un cuarto para que tengas vigilado su cuarto o la sala a lo mejor aquí tenemos eso justo si lo quieres usar para poner en en algún cuarto te digo esto de aquí esa pequeña cosa creo que es para poder presionar el botón de reset no sé la verdad lo incluye pero no veo como para qué podría ser ¿no? y ya tenemos a la estrella del video que viene siendo la pequeña cámara la cual sí es bastante pequeña pero siento que no sé se ve bonita o sea al tacto es plástico obviamente el diseño me gusta no está exagerado en colores en cosas nada de eso es un diseño bastante normal de cámara reglamos aquí la antena que puedes ajustar a diferentes posiciones acomodándola obviamente hacia tu modem aquí atrás está donde va a ir conectada y recuerda que esta tiene que estar conectada siempre no es que tenga batería y nada de eso el altavoz como ya lo habíamos visto el mecanismo aquí y pues el lente donde es bueno esta bolita que gira bastante bonita bastante bien hecha es de plástico sí pero es de plástico duro no se siente plástico en deble no sé si me explico es si la puedes presionar y no se dobla no se sume entonces es un plástico resistente me gusta la calidad de construcción no pasa de los 700 pesos mexicanos 800 pesos mexicanos así que está un precio bastante bastante accesible si es que necesitas una cámara para monitorear tu sala para monitorear un cuarto si tienes un negocio a lo mejor y quieres monitorear el negocio adentro esta sería una opción bastante viable porque la puedes revisar en tu dispositivo móvil en cualquier lugar no puedes hablar escuchar y escuchar a través entonces para ese tipo de cosas se me hace excelente voy a borrar todo la conecto y les muestro ya como se ve en la aplicación la calidad de video todo eso y bien ya estamos aquí en la aplicación GSC365 Plus como puedes ver está captando el audio aquí del cuarto donde estamos y ahí está el video puedes ver como se distinguen los colores están bien las sombras se ven la luz fuerte obviamente va a quemar un poco la imagen y esta es la interfaz aquí arriba tenemos los ajustes y aquí tenemos por ejemplo detalles del dispositivo te dice como nombraste el dispositivo le puedes poner el nombre que tú quieras la versión de software que tienes el modelo dispositivo ID y la dirección MAC visión nocturna automática antiparpadeo 60 Hz micrófono es decir para que esté activado eso que estamos escuchándonos ya lo vieron lo voy a desactivar para la comunidad del video ok tono de alarma esto quiere decir que si alguien si detecta movimiento pues va a sonar un ruido seguimiento inteligente ya que detecta un sujeto y movimiento lo va a seguir opciones del equipo viene completo con lo que necesitas no más no menos aquí que tenemos aquí tenemos esto para quitar o poner el sonido esto de aquí es para sacar una fotografía una captura de la imagen que está viendo la cámara en este momento esto es para hablar a través de la cámara es decir tú vas a presionar aquí y va a hablar aunque ahorita tengo desactivado el micrófono pero si debería de mandarlo vamos a ver ahí ahí está entonces puedes hablar a través de la cámara si así lo necesitas esto es para grabar un video aunque recuerden que si no tienes la tarjeta SD pues no lo va a poder grabar pero si no me equivoco lo puedes grabar y se guarda en tu galería tu dispositivo entonces si no tienes la micro SD no se va a guardar ahí pero vas a poder grabar en tu equipo vamos a ver ahí está se queda en un álbum de la cámara tu video tus capturas esto de aquí es obviamente para hacerlo en pantalla grande aquí está lo de cloud storage el almacenamiento en la nube y pues te dan estas funciones que poder ver tu video encriptado alarma inteligente y pues grabar en la nube aquí tenemos el álbum de la nube playback que es para poder reproducir lo que tengas si no me equivoco ahí puedes también verlo de tu cámara si está la micro SD instalada aquí tenemos los preajustes compartir notificación apagar y obviamente pues el poder mover la cámara mira si hacemos hacia arriba esta palanquita se mueve la imagen hacia abajo y se mueve hacia abajo a la izquierda y se mueve a la izquierda regresamos un poco regresamos otro poco bajamos un poco más ahí está y podemos pues estar viendo de esta manera vamos a abrir la imagen en tamaño completo para que la puedan ver ustedes como queda así es como se ve y te queda el control de este lado puedes hacer zoom y puedes ver las cosas como puedes ver la imagen está suficientemente clara creo yo obviamente a distancias largas pues se perderá más detalle y una cámara bastante pequeña bastante práctica con básicamente todas las funciones que puedes llegar a necesitar grabar video hablar a través de ella escuchar a través de ella sonar una alarma visión nocturna la cual se ve decente veré si tomo unas capturas en la noche si no pues les buscaré creo tengo unas capturas de como se ve en la noche aunque si no de todos modos lo que podemos hacer es lo siguiente miren para que vean directo como queda en la noche ahí está ahí se activó la visión nocturna vamos a esperar a que miren pueden ver aquí en la imagen como se ve y ahorita pues obviamente es de día pero se ve bastante bastante claro porque porque tiene un aro completo de leds infrarrojos y cuando cambias obviamente ya se cambia automáticamente a la visión digamos normal de día muchas gracias en verdad a Red Lemon por haber mandado esta ya vimos el review ya vimos todo gracias a ti por haber visto el video insisto si la quieres para a lo mejor un local si tienes un negocio y quieres estar vigilándolo se me hace muy muy buena opción puedes escuchar puedes ver en tiempo real grabar video si está pasando algo y quieres grabar el video en el momento entonces pues lo puedes hacer de nuevo no te la recomiendo precisamente para exteriores a menos que esté en una esquina protegida de los elementos y a una altura pues suficiente para que no le puedan a lo mejor sacar la memoria micro SD si no en interiores yo creo que da un poquito mejor si eres no sé alguien que le gusta que su cuarto esté siempre vigilado pues puedes dejarlo en tu cuarto instalado arriba en una esquina para que puedas ver todo en tu sala de estar si quieres estar consciente de que está pasando en todo momento a lo mejor para tener mascotas también sirve mucho para estarlos vigilando obviamente puedes pedir más de una e iniciar y tener más bien unas en diferentes posiciones y tener toda la monitorea de tu casa directamente con estas en interiores entonces muy práctica también el tamaño el hecho de que esté pequeño ayuda bastante a que no sea la tosa y puedes ver que la imagen obviamente lleva un poco de retraso por de nuevo dependerá de la conexión internet que tengas pero tampoco es tantísimo es decir está casi a tiempo real y la ventaja de esta pues el tamaño pequeño el costo reducido como 700 800 pesos por ahí cambiando a veces Red Lemon tiene promociones entonces también consideren eso link a todo esto abajo en la descripción muchas gracias por el video dime dónde te gustaría tener una de estas en donde se te hace más práctico ponerla en una sala de estar en un negocio tú déjame el comentario aquí abajo suscríbete también al canal con el botón rojo y activa las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado para que YouTube te avise cada que subimos un video nuevo aquí al canal es todo y nos vemos muy pronto con más videos aquí en DerrtecTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!